Gama dedicado a ir más allá de la noticia, analizando a fondo las causas, consecuencias y hechos del acontecer nacional e internacional, único en su formato, Siete Días Radio, con Rodolfo González y su equipo de profesionales, al aire ya, en Teletica Radio, generamos conversación. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Siete Días Radio, es un gusto para todos los que elaboramos en este espacio, que usted nos acompaña de lunes a viernes a las 11 de la mañana, aquí en 91.5 FM, Teletica Radio. Somos los mismos que producimos el espacio también de Siete Días en versión de televisión, todos los lunes a las 8 de la noche, les recuerdo que usted puede ver tanto los reportajes que presentamos en televisión, como los temas que analizamos en la radio, y no solo nosotros, sino todos los demás compañeros y compañeras que tienen un espacio acá, en Teletica Radio. Usted los puede encontrar ingresando a Teletica.com. En el caso específico de la radio, usted va a poder encontrar un micrositio, le da clic donde ve el loguito de la radio, y automáticamente la va a llevar a un sitio donde está la transmisión en vivo, solo que en digital, de lo que está ocurriendo en cabina. Pero también va a poder encontrar los podcasts, los programas grabados, todo lo que hemos conversado durante semanas o meses en esta cabina, y que yo creo que es un repaso interesante por diversas aristas, desde los deportes, la economía, espectáculos, en fin. Yo creo que ahí va a poder usted encontrar un banco importante de información relacionada con lo que hemos transmitido durante todo este tiempo aquí en Teletica Radio. Referente al programa de ayer, hay gente que me ha preguntado, y les recuerdo, usted puede encontrar los programas de ayer también en Teletica.com o en las redes sociales, específicamente en Siete Días. Ahí va a encontrar la entrevista que le hicimos ayer al jefe de las unidades de cuidados intensivos del Hospital México. Él explicó ampliamente en nuestro espacio de anoche qué es lo que provoca el COVID-19 en nuestro organismo y por qué en algunos casos los síntomas son leves. Inclusive hay personas, inclusive hay personas asintomáticas que nunca se dan cuenta que sufrieron de esta enfermedad, pero hay casos extremos donde la gente muere. Él da una amplia explicación, pero a la vez muy sencilla, que estoy seguro que ustedes pueden encontrar muy interesante ingresando a Teletica.com o visitando las redes sociales de Siete Días. Hay algo revelador, bueno, muchas cosas que de verdad fueron reveladoras, pero, y también me permito hacer esta observación que tal vez fue lo que más me sorprendió de todo esto. El SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, en términos generales, no es lo que provoca la muerte de los pacientes. Según lo explicaba ampliamente el jefe de las unidades de cuidados intensivos del Hospital México, don Jimmy Quiroz, lo que provoca la muerte de los pacientes es una inflamación generalizada de órganos, de distintos órganos del cuerpo, provocada por el sistema inmune del paciente que a la hora de atacar al virus Sarkov 2, lo ataca de manera tan agresiva que no solo tiene como blanco el virus invasor, sino que también afecta las funciones del organismo. Y tal vez una forma muy práctica que él hizo, que él recurrió, fue compararlo con un ejército. El ejército llega y utiliza para defenderse una fuerza proporcional para causarle bajas al enemigo, pero no destruir el sitio donde está el enemigo, porque es un sitio donde él invadió y prácticamente es nuestro organismo en este caso. En el caso del COVID-19, lo que provoca es que el sistema inmunológico en muchos casos ataca no solo al virus, sino que termina atacando y generando una inflamación de varios órganos, y los explica muy bien el doctor, y eso es lo que provoca la muerte. En términos generales, esa es la explicación, usted la puede repasar más, él es una autoridad en este caso, como le dije, es el jefe de cuidados intensivos de uno de los principales hospitales de nuestro país, y yo estoy seguro que es muy valiosa la información que usted va a poder encontrar allí. También explica por qué, en el caso de los niños o las niñas, esta enfermedad no genera tanto problema como los adultos, porque el sistema inmune apenas está aprendiendo a reconocer enemigos, a atacar enemigos, entonces no va a utilizar todo el armamento que utilizaría el adulto que ve un agresor y que sí dispara con todo el arsenal y provoca ese daño colateral que a la vez le genera la muerte. De verdad que es una lección de medicina en la que nos dio el doctor Jimmy Quirós, que me encantaría volverlo a tener, voy a tratar de invitarlo ya sea que a la radio o a nuestro programa en profundidad, porque es mucho lo que podemos aprender para conversar con él. Y también tenemos mucho que aprender hoy en la conversación con nuestra invitada del día, así que vamos con el tema del día. En Siete Días Radio, el tema del día. Doña Roxana Morales, Roxana Morales es economista, es del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. Muchas gracias Roxana por aceptar nuestra invitación una vez más y compartir con nosotros. Hace rato que usted no venía por acá, no sé por qué, porque esta es su casa, bienvenida. Sí, buenos días, muchas gracias Don Rodolfo y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio o a través de los diferentes medios electrónicos que ahora tenemos disponibles. Así es, si la gente quiere mandarnos un WhatsApp, recuerde 57000915, 57000915. También estamos transmitiendo en Facebook Live de Teletica Radio, puede dejar sus comentarios, preguntas, opiniones acerca de lo que vamos a conversar con Roxana. Roxana, ¿a usted le gusta el cine? Sí, claro. Le gusta. A mí me encanta. Yo veo de todo, películas buenas y películas malas. Hay una película, digamos, entretiene mucho, fue muy exitosa, esta de la secuencia Misión Imposible, que se llama El Protocolo Fantasma, en donde en la película Tom Cruise, que es el que hace Ethan Hawke, va persiguiendo al villano, me parece que en Dubái, y cuando está a punto de agarrarlo, viene una tormenta de arena, le tapa todo, Tom Cruise no ve al villano, o Ethan Hawke lo ve al villano, no lo puede agarrar, y cuando se va a la tormenta de arena se encuentra un desastre. Yo sé que hoy, y uso esa analogía de la tormenta de arena, porque yo sé que hoy en este momento tenemos una tormenta de arena. La arena está en el aire, entonces sabemos que algo está pasando y que ese algo en lo económico, en los indicadores, en el empleo, en la economía informal, no es algo bueno. No podemos precisar todavía cómo va a quedar una vez que se vaya a la arena, pero evidentemente esto apunta a que va a quedar muy distinto a como antes de que empezara toda esta situación. Entonces, no vamos a hacer una proyección específica, porque no están los datos todavía, pero yo creo que no miento, y usted me corrige, que es casi un hecho que empleo va a tener un duro golpe, que la economía informal posiblemente va a aumentar. Ustedes manejan datos de pobreza, sé que no existe una proyección ahora, pero es muy posible que la pobreza aumente en nuestro país. Es muy posible, para los que estaban siguiendo el pulso del tema del déficit fiscal, Roxana, el déficit fiscal y las metas que hemos tenido en algún momento, esto se lo estará llevando la arena, Roxana. Sí, muy buena analogía, porque en realidad estamos en medio de la tormenta y no sabemos cuándo va a terminar esa tormenta, eso es lo que más preocupa y que definitivamente ha impactado los mercados mundiales, las economías mundiales, las familias, el bienestar de las personas, hay demasiada incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar la paralización de la actividad productiva, no sabemos, tenemos ahorita, por ejemplo, en Costa Rica datos positivos estos días, pero no sabemos si efectivamente se van a mantener bajitos los números o si en los próximos días va a aumentar y necesitarán nuevamente restricciones más fuertes. Y ahí es tanta la incertidumbre. Nosotros, bueno, nos han consultado, inclusive en el observatorio, cuáles son las expectativas que tenemos y consideramos que es como tomar una bolita de cristal, no sabemos, no tenemos ni siquiera indicadores de muy corto plazo que nos permitan decir cuál ha sido el impacto en estos, en este mes que llevamos, ¿verdad?, prácticamente la mayoría de indicadores tienen algún rezago un poco más de un mes. Lo que sí es cierto es que indicadores como, por ejemplo, la fuerte caída en la demanda del petróleo es un sinónimo de la paralización de la actividad productiva nacional, ¿verdad?, que tiene que ver toda la actividad no solamente de transporte de las personas, de los productos, el material que se utiliza para producción, ¿verdad?, como es una producción y además, obviamente, todo lo que tiene que ver con el transporte aéreo que está paralizado no solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y esto tiene impactos muy fuertes en el empleo. Sabemos, por ejemplo, datos del Ministerio de Trabajo, este programa Proteger o el Plan Proteger, hay más de 400 mil personas que hicieron su solicitud. Se supone que estas solicitudes son para personas que hayan sido afectadas directamente por el COVID en caso de que se le reduzca su jornada o que se le suspenda su contrato laboral. Pero también teníamos 309 mil personas en el último trimestre del año pasado que estaban desempleadas. Teníamos un millón de personas que trabajaban dentro de la informalidad, que ya tenían situaciones precarias de su empleo y de su ingreso. Y sin duda, esta situación va a generar resultados muy negativos en todos los indicadores. No solamente pensemos en desempleo, sino también en subempleo. En este momento tendríamos una gran cantidad de subempleo porque hay muchas personas que se les reduce su jornada laboral. Obviamente esto reduce sus ingresos de sus familias y las posibilidades de consumo. Pero mucha gente también está quedando desempleada totalmente y con pocas posibilidades de encontrar una actividad para desarrollar en el corto plazo. ¿Por qué? Me refiero, por ejemplo, a todo el tema de los trabajadores informales en este país. Cerca del 46% de los ocupados en Costa Rica laboraban en la informalidad antes de que empezara la crisis. Y posiblemente esas personas han tenido que salir del mercado laboral por todas las cuestiones de las restricciones que han habido. Y muchas de las actividades dependen de que la gente ande en la calle, ¿verdad? De que ande comprando. Y por más que salgan a la calle no van a vender. La economía informal ocupa casi que eso, ¿verdad? Desgraciadamente comparado con la actividad formal. Sí, porque, por ejemplo, y nosotros hemos señalado mucho sobre cómo atendemos a este grupo de la población que siempre ha estado a un margen, ¿verdad? Porque ha tenido dificultad para obtener ingresos por el tema de su informalidad. Muchos de ellos son con un bajo perfil educativo. Se les dificulta incorporarse a actividades productivas de mejor calidad. También viven en situación de pobreza. Por lo general son familias numerosas también donde las que componen, ¿verdad? Los hogares de menores niveles de ingresos por lo general son más numerosos y tienen menos ingresos. Y eso hace que les alcance mucho menos para sobrevivir. Entonces, es claro, y ya lo ha señalado el Estado de la Nación también estos días, sobre cómo viven en forma diferente las personas esta pandemia. Sabemos que hay muchas familias que viven en hacinamiento, que no tienen las condiciones mínimas ni antes de la pandemia y menos ahora. Muchas familias incluso han tenido que recurrir a unirse nuevamente, dejar de alquilar y unirse todos en un hogar para poder rendir un poco los ingresos que tienen. Y muchas familias dependen del empleo informal, como mencionaba, y ahora no lo pueden desarrollar y se les dificulta más acceder, por ejemplo, este programa Plan Proteger, es cierto que va dirigido a todos los grupos de la población, pero como una persona que estaba laburando en la informalidad puede obtener, por ejemplo, una carta de alguien que diga que tenía cierto nivel de ingresos y que ahora no, ¿verdad? Entonces se le dificulta un poco más también acceder a las ayudas del gobierno. Vamos por partes que me parece muy interesante todo eso, usted es una lluvia de líneas por las cuales podríamos empezar a conversar. Si quiere hablemos cómo estaba el panorama antes de esta tormenta de arena, qué es lo que podíamos ver antes de que llegara la arena y nos envolviera y no sepamos ahora cómo va a terminar, específicamente en economía informal. Usted ya lo ha dicho, hemos hablado del tema, pero le voy a pedir, tal vez hay gente que todavía hoy dice, ¿qué es la economía informal y cuánta gente de la que está trabajando en este momento en Costa Rica está en economía informal? Antes de la, reitero, antes de la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, los datos que nosotros manejamos son los de la encuesta continuo de empleo, los que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que son encuestas que hacen de manera trimestral. La última que se publicó fue en diciembre de 2019 y más o menos como el 8 de mayo estarían publicando la del primer trimestre. Antes de esta crisis o incluso uno podría decir antes de marzo, ¿verdad? Todavía enero y febrero estábamos en una ligera recuperación económica y el Banco Central hace unos días sacó un informe de los indicadores a fin de año y veníamos levantando un poquito, ¿verdad? De esa desaceleración que veníamos teniendo en el país. En cuanto a la informalidad, ¿quiénes son informales? Por lo general, o lo que nosotros utilizamos es el concepto que utiliza el INEC, que en este caso es los trabajadores informales. ¿Quiénes son esos trabajadores informales? Los que no cotizan directamente a la seguridad social o no reciben cotización pagada por su patrono, que no trabajan en una empresa formalmente constituida, ¿verdad? También y generalmente son personas que tienen bajo perfil educativo, que trabajan en actividades, por ejemplo, agrícolas, actividades de construcción o actividades del sector comercio y sin embargo teníamos un fenómeno también que venía sucediendo que es un incremento en la informalidad entre los profesionales, que también no solamente serían las personas de bajo perfil, sino que las actividades profesionales también habían venido generando informalidad y por tanto, ¿cuál es el problema más serio? Bueno, cuando trabajamos en la informalidad no tenemos acceso a, o más bien no se cumplen las garantías laborales que ampara al trabajador, como cuáles, no tenemos a Guinaldo, no hay posibilidades de enfermarse y que le paguen la incapacidad, no tiene acceso al sistema financiero, si no está en planilla, por ejemplo, se le dificulta más. Entonces hay una serie de consecuencias negativas que tiene esa población y además tiene un impacto muy fuerte sobre la seguridad social porque sabemos que al final los que contribuyen o contribuimos al seguro de salud y al seguro de pensiones son las personas que están laburando dentro de la formalidad y sabemos que veníamos en un incremento importante en la informalidad y eso venía afectando también las finanzas, por ejemplo, de la caja costarricense de seguro social. Ya venía importante la cifra y usted lo dijo, casi, casi uno de cada dos personas que trabaja, casi, porque estamos hablando del 46, 47%, ¿verdad? Eso es lo que está significando, que la fuerza laboral, casi la mitad está en esas condiciones. Sí, y si hablamos, vamos a ver, a nivel de promedio país sería cerca del 46%, a nivel de mujeres, el 49%, las mujeres que trabajan, trabajan en la informalidad. La mitad, la mitad. Prácticamente la mitad, en los hombres cerca de un 44, 45%. Entonces siempre las mujeres tienen también una mayor dificultad para obtener empleos de calidad, pero también teníamos otro indicador que venía creciendo que era el subempleo. Bueno, ¿qué es el subempleo? Una persona que desea trabajar por lo menos 40 horas por semana y no alcanza a conseguir empleos de 40 horas. Puede trabajar 20, 10 horas, 15 horas, 5 horas. Se considera una persona ocupada si logra conseguir esas horas, pero subempleada si no logra trabajar las horas que desea. En este momento podría uno decir, bueno, todas las personas que ahorita les han bajado la jornada de trabajo son subempleadas, porque desearían estar totalmente ocupadas para obtener el 100% de su ingreso. Con solo que le bajaran el 10% del salario en esa reducción de jornada que se permite ahora hacer, ya ahí hay un subempleo. Exacto. Entonces no solo vamos a tener un fuerte crecimiento en la tasa de desempleo, sino también un fuerte crecimiento en la informalidad. Quizás en este primer trimestre no se refleje tan significativamente, o más bien en la encuesta que nos brinda el INEC, la próxima, en principios de mayo, porque va a abarcar los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo, y hasta un medio marzo, digamos, sería donde se dio un impacto más fuerte. Entonces en el segundo trimestre es donde uno esperaría que se dé un impacto mucho más fuerte en el empleo, ¿verdad?, o en los indicadores de empleo. O sea, ¿cuánto va a impactar? Bueno, hay estimaciones que se hacen, digamos, al aire que podría llegar al 20%, superar el 20% la tasa de desempleo abierto en el país. Oiga, pero eso es, si ya de por sí, bueno, no, es que eso es demasiado, ¿verdad? Solamente en desempleo, pero si le sumamos el subempleo va a tener un impacto mucho más fuerte. O sea, desde que se registra el dato nunca hemos estado en un 20%, evidentemente. Si el histórico había sido el más reciente, que era el 12.4%, usted me corrige. Sí, por ahí. El 20% sería muchísimo más, por supuesto que sería histórico. ¿Hay países con un, antes de esta emergencia, que tuvieran una cifra así en América Latina? En realidad no conozco como datos específicos, pero, digamos, a nivel promedio país no, a nivel de jóvenes sí, a nivel desempleo juvenil sí superan el 20%, incluso en Costa Rica la última encuesta habíamos llegado al 34% de desempleo entre los jóvenes. Sí, pero el todo. Pero ya a nivel agregado no, digamos, no hay datos como que muestren un nivel de desempleo tan elevado, ni siquiera recuerdo durante la crisis 2008-2009 niveles de desempleo tan altos. Por eso también se ha venido mencionando que lo que se está viviendo a nivel mundial en Costa Rica es inédito, porque tenemos afectaciones por todo lado, tenemos afectaciones por el lado de la demanda, por el lado de la oferta, tenemos restricciones para que las personas desarrollen actividades productivas, entonces en realidad se vuelve muy complejo. Y hasta tanto no tengamos una vacuna, vamos a seguir con distanciamiento, que ese es el mayor problema, ¿verdad? Podríamos nosotros pensar ahora que se abran paulatinamente las actividades productivas, ya sabemos que las fronteras no se van a abrir hasta mediados de mayo, en primera instancia podría correrse un poco más, depende de cómo vaya evolucionando, para eso las autoridades de salud van monitoreando día a día el avance de esta pandemia, pero lo cierto es que conforme van aumentando los días de confinamiento, van aumentando los problemas. Y ahorita nosotros estamos pensando en que la economía puede caer este año, como lo han manifestado algunos organismos internacionales en sus proyecciones, en cerca de un menos 3,3% o un menos 3,5%, conforme pasen los días el impacto va a ser más fuerte, ya hablábamos de un menos 5, un menos 6, un menos 7, dependiendo de cuánto dura este confinamiento y qué tanto se reactiven esas actividades productivas. Porque como hemos mencionado y se ha mencionado en varios programas y medios, bueno, podría ser que se abra la actividad, pero eso no significa que yo voy a ir de una vez al cine, voy a ir a los hoteles, ya sabemos incluso que el Ministerio de Salud prohibió actividades masivas hasta septiembre, entonces ya no van a haber esas actividades masivas, difícilmente se van a llenar las playas, los turistas no van a llegar, aunque abran las fronteras, porque todos los países están sufriendo consecuencias. Entonces, posiblemente hay algunos sectores que tendrán un impacto mucho más prolongado que otros. ¿Qué sectores? Los más vinculados al turismo y a actividades de consumo masivo, ¿verdad?, o actividades de servicios. Una localidad que yo quiero mucho, muchísimo, por ejemplo, La Fortuna. La Fortuna, Roxana, y a mí me lo escuchas, vive eminentemente del turismo. Jacó, Jacó tiene otras actividades, pero vamos, el 90% de la actividad de Jacó es turismo. Me imagino que Tamarindo, Flamingo, los amigos de la zona sur. Uno puede identificar algunas localidades en donde lo que se come, respira, sueña, es turismo. Y ese turismo no va a llegar de aquí a quién sabe cuánto. Sí, eso es lo más preocupante, ¿verdad? Yo creo que incluso muchas personas van a tener que cambiar de activa productiva, ¿verdad? Ahí lo difícil es que hacemos. Y una parte será impulsar el turismo nacional, que eso es fundamental. Campaña, no salgamos del país y tratemos de turistear en Costa Rica para poder levantar todas esas pequeños empresarios que se han quedado sin nada y que sabemos que difícilmente vamos a generar los recursos necesarios para esa población para que sostenga sus negocios, sabiendo además que ya venían con problemas muchos negocios, ¿verdad? No solamente por el tema de la situación económica del país, la reforma fiscal que se aprobó a finales de 2018, ¿verdad? Todo el impacto que tendría sobre la actividad productiva, ¿verdad? En cuanto al consumo, el mayor gasto. Pero ahora también, si hay una caída fuerte en el ingreso, también muchas personas... Vamos a ver, cuando nosotros tenemos un menos ingreso, ¿cuáles son los principales recortes de gasto que hacemos? Tal vez lo que menos estoy ocupando... Lo que no es necesario... Lo que no es necesario... Salidas a comer, a restaurantes... A ver, la recreación es importante, pero yo prefiero comer que recrearme, aunque la recreación es muy importante. Sí, y entonces tendrá mucho que ver no solamente con que se mejoren los ingresos, sino también con la confianza que va a tener la población. Si yo no tengo confianza en que la actividad económica va a mejorar, que yo voy a mantener mis ingresos, yo no voy a gastar, entonces va a haber un periodo no solamente de menores ingresos, sino también contracción del gasto de la gente. Y entonces eso termina afectando la economía. Yo veo difícil que esta situación se recupere en este año, ¿verdad? De hecho, se prevé una proyección, o las proyecciones, es que para el próximo año haya un repunte. Lo que hay dudas, incluso a nivel internacional, es que si vamos a tener una forma de V, donde caemos, llegamos a un punto y el siguiente año rebote y crecemos, o si va a ser una forma de, uy, el otro año vamos a seguir con un crecimiento bajo y hasta después logramos la recuperación, eso va a depender mucho de cómo se mueva esto y cómo van a cambiar las estructuras de producción mundial, cómo se muevan el tema de los precios del petróleo, cómo ahora se están restringiendo el comercio internacional. Muchos países cierran sus productos o sus fronteras para satisfacer las necesidades de su población y luego lo que queda es exporta. ¿Qué va a pasar en los próximos meses, verdad? Si los problemas de confinamiento y las restricciones de los países continúan. Hablamos, por ejemplo, de que en Costa Rica tiene que impulsarse muy fuerte el tema de seguridad alimentaria en este momento. No sabemos si en los próximos meses nos va a alcanzar para satisfacer las necesidades de esta población sin depender de importaciones, por eso la actividad agrícola es muy importante. Entonces hay medidas que sí hay que medir o que sí hay que empezar a tomar en este momento previendo el efecto que podría tener en los próximos meses, sabiendo también que esto no va, vamos a ver, se ha estimado, por ejemplo, ayudas del Plan Proteger Tres Meses. Yo veo difícil que una gran parte de esa población en tres meses recupere su empleo. Se ha postergado o establecido moratorias en el pago de créditos. Si esa población de aquí a tres meses no consigue empleo y un nivel de ingreso similar al que tenía antes de esta crisis, no sé si podrá hacer frente a las deudas que tenía en el caso de que estuviera muy endeudado. Sí, no es que como uno le pone stop a un video y cuando uno le quita el stop todo sigue igual, no, un montón de cosas cambiaron entre el momento en que le di stop detenera la realidad y le volví a activar. Una vez que se abre todo, mucha gente tiene que empezar a ver cómo hace para reconstruir lo que perdió durante meses. Sí, y el problema más serio es cuando se ha destruido el aparato productivo, ¿verdad? Muchas empresas quiebran en este proceso. O sea, no van a tener ingresos ahorita. Muchas de ellas quizás están sosteniendo incluso su actividad o pagando sus patentes, sus permisos, pero llega un momento en que si esta situación no se, digamos, no se genera una apertura en la actividad económica, pues muchas empresas van a tener que quebrar. ¿Y qué significa esto? Van a quedar endeudadas, manchadas, difícilmente van a poder reabrir. Los daños que dejan son fuertes, ¿verdad? No solamente a nivel personal o familiar, sino económicos, psicológicos, y recuperar esa confianza también es complicado. Entonces, lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver, que además ya venía un poquito mal, ¿verdad? Así es. Que es, antes de esta crisis, pues vamos a tener una nueva normalidad, ¿verdad? Una nueva normalidad que no es la normalidad que estábamos acostumbrados. Yo creo que también es, va a haber un incremento en las desigualdades sociales. Hay gente que le está yendo bien. También tenemos un incremento en los niveles de pobreza. Yo creo que sin duda este año va a tener un aumento fuerte, ¿por qué? La pobreza en Costa Rica se mide a través de la Encuesta Nacional de Hogares, que se realiza en julio de cada año. En julio yo creo que estaríamos todavía en un periodo de desempleo muy alto, en una caída de ingresos, y eso hará, ¿verdad?, que los niveles de pobreza o las misiones de pobreza se vayan a afectar fuertemente. Y sabiendo que vamos a mantener por lo menos el próximo trimestre niveles de desempleo altos y difícilmente vamos a bajar esos niveles de desempleo. Recordemos la crisis 2008-2009 que en Costa Rica se incrementó el desempleo. Teníamos otras encuestas, pero en realidad no hubo un impacto tan fuerte como lo está habiendo ahora. O sea, ahora sí vamos a tener un impacto fuerte y el problema también es que ese cambio estructural en la economía va a generar cambios estructurales en el mercado laboral, que ese es otro tema que se venía analizando desde antes de la crisis, por ejemplo, en todo lo que es los avances tecnológicos y el uso de la tecnología que está sustituyendo a la mano de obra. En este momento hay una disrupción enorme, sabemos que a la mayoría nos han mandado a teletrabajo, la gente se está capacitando, ya vieron que servía el teletrabajo, ya vieron que también aumenta incluso la productividad, uno trabajando desde la casa hasta trabaja más horas de la cuenta, difícilmente van a contratar la misma cantidad de trabajadores que se tenían antes. Y entonces eso ya genera ese problema estructural. Luego tenemos un desarrollo muy fuerte en todo lo que es comercio electrónico y lo estamos viendo en estos días, donde usted puede vender productos a través de diferentes medios, redes sociales incluso, y eso hará que ya no necesito yo tener un establecimiento, sino yo puedo vender desde la comodidad de mi hogar y a través de otros medios. Entonces eso también genera disrupciones o cambios importantes en la estructura productiva y la estructura del mercado laboral, que sin duda va a tener un aumento en el desempleo, ¿verdad? Porque ocuparíamos crecer mucho más de lo que crecíamos antes para poder reducir los niveles de desempleo. Entonces yo creo que hay ahí un cambio. Y si este sector turismo que emplea una gran cantidad de gente en el país, sabemos que según los datos que ha publicado el Banco Central, cerca de un 6% es el aporte al PIB del turismo en Costa Rica, es una actividad muy importante. Y si esa actividad no se recupera, sabemos que hay un montón de actividades alrededor. De hecho, el turismo tiene muchos encadenamientos. Hay muchas actividades alrededor que no se van a recuperar tan rápido. Y entonces ahí es cuánto va a durar esa crisis en este sector particularmente. Hay muchas aristas. Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a volver con otra. Otra que cuando yo le con usted por teléfono me la mencionó y yo la verdad no había reparado en ella. La deserción estudiantil o la exclusión estudiantil es el término más apropiado, más que deserción. Pero en pocas palabras, muchas familias van a preferir que el muchacho que estuvo en el colegio dos meses o un mes me parece y si las clases se retoman dentro de un par de meses, ojalá sea así, ojalá antes, pero si las clases se retomaron un par de meses, muchas familias van a preferir que el muchacho vaya a buscar cómo traer recursos a la casa en lugar de volverlo a cuarto o a quinto año de colegio y me temo, ojalá me equivoque, pero la verdad es que me temo que la exclusión, la salida de muchachos, sobre todo de secundaria, va a ser muy violenta. Vamos a analizar eso con Roxana Morales después de la pausa comercial aquí en Siete Días Radio. Permanezca con nosotros, por favor. ¿Quieres disfrutar mucho más este verano? Hacelo con la recarga más carga de Claro. Claro, duplica todas tus recargas desde mil colones para que navegues, mensajes y hables a Costa Rica y Nicaragua mucho más. Claro, patrocinador oficial del Comité Olímpico Nacional, claro que sí, aplican restricciones. La pausa y estamos de vuelta con más de Siete Días Radio. Siete Días Radio regresa después de la pausa aquí en Teletica Radio 915. Generamos conversación. Gracias por llamar. Por favor, espera en línea. Su llamada es muy importante. Pronto le atenderemos. Eso de los call centers es cosa del pasado. En Repuesto Gigante vamos con la tecnología y en nuestra nueva app te facilitamos toda la información, acceso inmediato a nuestros productos, precios, horarios y un contacto directo con nuestros asesores. Descárguela gratis para iOS y Android. Nueva app de Repuesto Gigante, porque su tiempo es muy valioso. Mientras continúen circulando vehículos en nuestras carreteras, seguiremos velando por su seguridad. En Riteve continuaremos realizando las revisiones en los días y horarios que las autoridades lo dispongan. Únicamente con cita y siguiendo todas las recomendaciones sanitarias para que este proceso sea lo más seguro posible. Por eso le solicitamos que venga una sola persona, que respete las normas de distanciamiento e higiene y colabore con nosotros para la inspección interna de su vehículo. En Riteve estamos comprometidos con la vida. Hoy los abrazos los mandamos por mensajes y los besos los damos con emojis. Pero lo que nunca cambiará será nuestra conexión por querer estar juntos. En Claro te damos todas las herramientas para que hoy separados sumemos conexiones desde casa. Seguinos en nuestras redes como Claro Costa Rica o llámanos al 7002-7002. Más información en Claro.cr ¡Claro que me quedo en casa! ¡Claro que sí! Hola, soy Ana Lucía y en abril celebro el 46 aniversario de la Fundación Ciudadelas de Libertad porque soy parte de esta familia que impulsa el desarrollo educativo y cultural del Cantón de Desamparados. Hoy celebro desde casa porque debemos protegernos y porque estar en la Fundación siempre ha sido como estar aquí en mi propia casa. ¡Feliz 46 aniversario! Seguinos en Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad Seamos responsables y mantengamos la calma. Acatemos todas las medidas emitidas por el Ministerio de Salud. Este es un mensaje de Teletica Radio. Gracias por llamar. Por favor, espere en línea. Su llamada es muy importante. Pronto le atenderemos. Eso de los call centers es cosa del pasado. En Repuesto Gigante vamos con la tecnología y en nuestra nueva app te facilitamos toda la información, acceso inmediato a nuestros productos, precios, horarios y un contacto directo con nuestros asesores. Descárguela gratis para iOS y Android. Nueva app de Repuesto Gigante porque su tiempo es muy valioso. Si a usted, como a mí, también le toca Ritev estos días, ¿le tengo algunas recomendaciones? Las estaciones están atendiendo únicamente con cita previa en los días y horarios que las autoridades aprueben. Vayamos solos. Al llegar, respetemos las normas de distanciamiento e higiene y colaboremos con la inspección interna del vehículo. Manejar un vehículo seguro también es un asunto de salud pública. Cuidémonos entre todos. En Ritev estamos comprometidos con la vida. Seguimos analizando a profundidad los hechos y acontecimientos más allá de la noticia. Continuamos con más de 7 días radio en vivo por Teletica Radio 915. Generamos conversación. 11 y 38 minutos de la mañana. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días radio. Conversamos con Roxana Morales. Roxana Morales es economista que trabaja en el Observatorio Económico y Social en la Universidad Nacional. Desde ahí monitorean o estudian la realidad en nuestro país. Una realidad que, como decíamos al inicio del programa, está en este momento bloqueada o por lo menos no podemos verla con la claridad que quisiéramos porque estamos enfrentando una tormenta que no nos permite ver un poco más allá de nuestra realidad muy inmediata y será hasta que empiece a acabarse la tormenta o por lo menos que golpee con menos intensidad que podamos hacer un recuento un recuento de los daños pero sí si hemos hablado sin dar datos absolutos o números exactos si la tendencia apunta que estamos en una situación que se va a complicar más. Voy a leer nada más un par de mensajes para seguir conversando con nuestra invitada. Este mensaje no voy a decir el nombre de la persona pero me parece que resume muy bien parte de la problemática que ya se vivía Roxana en nuestro país pero que sin duda alguna se agudizó terriblemente. Dice muy buenos días mi esposo cuando terminó el sexto grado lo sacaron de la escuela para que ayudara con los gastos del hogar así que solo tiene sexto grado muy común en muchos lugares y hogares de nuestro país. Aprendió el oficio de la panadería pero ahora a sus 54 años no consigue trabajo en ningún lado precisamente por su edad algo también que se venía dando y ustedes y otros especialistas venían señalando en el tema del empleo así que tuvo que dedicarse a trabajar en la informalidad haciendo en la casa repostería para salir a vender típico de la informalidad tener que hacer algo y tener que salir a ofrecerlo ahora debido a esta crisis se ha visto afectada la entrada del dinero ya que poca ya era poca antes de esto pero no califica para abono proteger en estas personas no se piensa tristemente gracias lo que resume esta mujer que no se escribe creo que es bastante claro y ejemplifica un solo caso dicen que que una cifra es un dato nada más y un caso es una tragedia bueno este caso este caso concreto evidentemente refleja un problema que usted tiene que multiplicar esta realidad de esta persona por cientos de miles de casos similares así es y es muy lamentable porque quizá muchas personas están viviendo esta crisis y dicen nada está pasando tal vez mantienen sus mismos ingresos lo único que está cerrado al gimnasio no pueden ir aquí verdad pero en realidad hay familias que la están pasando muy mal ya las pasaban muy mal y lo van a seguir pasando mientras se mantenga este problema de confinamiento y además el problema adicional como mencionaba la persona que me envió el mensaje históricamente particularmente en zonas más rurales los niveles de desempleo son más altos las posibilidades de conseguir ingresos son más bajas el acceso a la educación es más limitada si bien es cierto hay acceso hay que recorrer largas distancias o no tienen los elementos necesarios para asistir a sus lecciones en este momento quizá los que estemos en el valle central no sentimos el impacto tan fuerte en el sistema educativo principalmente porque tenemos acceso a internet tenemos acceso a computadoras a tecnología y no todos verdad y obviamente hay una gran diversidad dentro del valle central pero en las zonas rurales es más complejo en este momento podrían haber muchos jóvenes que no están pudiendo llevar a cabo sus estudios sabemos que muchas universidades están dando clases a través de internet y muchos estudiantes puede ser que no tengan ni siquiera una computadora para poder acceder al material necesario menos pagar internet y si pagaran no llega internet a sus lugares donde viven entonces se convierte en un problema y el otro agravante es bueno hay jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar mientras sus padres tengan ingresos si esta persona como mencionaba una persona ya adulta mayores de 50 años se le dificulta mucho más conseguir trabajo pues los miembros jóvenes de la familia van a tener que salir a buscar empleo y ahí es donde tenemos que hacer lo posible para evitar que esto se convierta en una tragedia en el sistema educativo que los jóvenes no deserten del sistema educativo porque sabemos que la educación es un instrumento para poder ascender socialmente y poder tener empleos de calidad es necesaria por todo lo que se viene Costa Rica ha venido generando cambios importantes donde cada vez demanda mano de obra mucho más calificada y si estas personas se quedan sin la posibilidad de estudiar pues van a quedar permanentemente excluidas de las oportunidades laborales entonces ahí hay un reto muy importante en el tema educativo sabemos que va a haber una afectación yo no me imagino por ejemplo como van a entrar los jóvenes el próximo año a la universidad verdad porque ya están perdiendo un montón de materia en estos días que si bien es cierto algunas han venido reforzando algunos temas lo cierto es que si se mantienen como tuvimos la huelga en aquel momento tres meses paralizado el sistema pues va a haber un efecto también en el grado conocimiento y avance de los estudiantes entonces también va a haber un efecto acumulativo o más bien un rezago educativo en este grupo o en ciertos grupos de la población que poco a poco habrá que ir nivelando pero ahí el problema es esa nivelación esta crisis ha generado o más bien ha hecho súper evidente las brechas que hay a nivel nacional brechas tecnológicas brechas educativas brechas en el sistema educativo quizás muchos colegios escuelas privadas tienen mucho más facilidad que sus mismos estudiantes accedan y pueden seguir si usted tiene un estudiante en un colegio privado posiblemente tenga todas sus comodidades tenga computadora tenga internet entonces para el colegio es mucho más fácil adaptar su sistema pero si usted está en una escuela pública donde hay muchos estudiantes que ni siquiera un celular tienen mucho menos acceder a internet ni usar tecnología pues como hacemos los profesores para llegar a esos estudiantes en estos momentos entonces va a haber una brecha importante o se resalta una brecha entre los grupos de la población que eso es lo que digamos todo el reto que se viene hacia adelante en las políticas públicas y en este momento de ahí no queda de otra porque no podemos obligar a los a abrir digamos o esperar que se abran inmediatamente las escuelas sabiendo también que hay grupos muy cargados y aulas pequeñitas para grupos de estudiantes que también se convierte en un riesgo adicional para el contagio de esta enfermedad entonces ahí hay retos importantes como mencionaba don Rolfo usted al inicio cuánto o cuál va a ser el impacto de estos ahorita es especular verdad qué es lo que podría pasar hasta tanto no tengamos nosotros una proyección de cuánto cuando van a volver las clases cuándo van a abrir fronteras cuándo se va a recuperar el turismo por ejemplo todo lo demás sería especular no podemos hacer estimaciones exactas pero yo no sé y me gustaría su opinión en términos generales el turismo este año aunque se abriera el otro mes el turismo difícilmente va a levantarse tan rápido porque nosotros recibimos gente de Estados Unidos y Estados Unidos está como lo ha informado todo el mundo destruido por el COVID desde el punto de vista de empleo muchos adultos mayores son los que vienen a pasear a Costa Rica Italia teníamos turistas tal vez no tantos pero si teníamos España teníamos muchos turistas vamos a ver un turista y sobre todo digamos el alemán que es de planear las cosas yo no me imagino que el alemán planee ahora venirse para acá sabiendo todo lo que ocurrió entonces quiero decir difícilmente sin tener la bolita de cristal uno podría decir difícilmente el turismo se levante de aquí antes de que termine el año ¿lo sabe? si acaso parcialmente y sabiendo que bueno ya usted lo mencionaba cerca del 40% más o menos de los turistas que llegan a Costa Rica provienen de Estados Unidos y la situación allá está muy compleja 25 millones de empleos se perdieron en un mes y ya incluso ayer creo que fue el presidente de Estados Unidos anuncia también que va a permanecer con restricciones de ingreso a su país para proteger la actividad productiva y la población y la mayoría de países yo creo que van a van a hacerlo y eso sin duda va a limitar la capacidad que tenga la población de planear viajes o realizar los viajes incluso muchas de las personas que tienen ahorita tiquetes congelados tiquetes aéreos para viajes quien sabe para que se pueda realizar ese viaje programado eso va a depender mucho de que va a pasar en ese país donde yo quería ir Roxana yo me temo que hay aerolíneas a nivel mundial que no van a sobrevivir la emergencia del COVID-19 que ya había aerolíneas que tenían enormes pérdidas antes de la crisis y esas aerolíneas hoy tienen los aviones parqueados no sé si es el verbo apropiado para un avión pero digamos lo utilizo acá perdónen si alguien me puede corregir cuál es el término apropiado para el avión pero me permite usar me doy la licencia de usar parqueados porque están parqueados literalmente y uno ve las fotografías en algunos aeropuertos donde los aviones están así acomodados y no los van a usar quien sabe cuándo entonces habrá aerolíneas que no funcionarán el turismo es y es que vamos a ver alguna gente habla que vean en otro país y a veces nos compara muchos con El Salvador pero nuestra estructura y nuestra economía es muy diferente a la de El Salvador El Salvador no recibe la lluvia de turistas que nosotros recibimos su ingreso de divisas viene por remesas que es muy distinto pero digamos en el tema turístico hay países como el nuestro que van a ser más golpeados que otros como por ejemplo El Salvador si porque ellos incluso serían muy golpeados con el tema de remesas y países que dependen también del petróleo en Colombia Brasil verdad países más del sur tendrán un impacto muy fuerte Venezuela para qué verdad que ya estaba en situación problemática México tiene de las expectativas de crecimiento más bajas o negativas o mayormente negativas en la región en este año y es que sin duda y es tan complejo verdad porque uno dice bueno necesitamos medidas para saber cuál es el impacto pero hasta que no sepamos hasta dónde va a llegar difícilmente se va a medir ese impacto y sabemos que va a ser muy fuerte y no hemos hablado por ejemplo del impacto que va a tener esto en las finanzas públicas a nivel mundial todo el tema del crecimiento fuerte que va a haber de la deuda de los diferentes gobiernos porque ahora están tratando de sostener sus economías endeudándose en el mercado internacional y en Costa Rica hay algunas estimaciones que dicen que el déficit fiscal que ya el año pasado fue de un 7 podría llegar a un 10 o sea todo lo que se hizo suena feo como suena feo lo que vamos a decir pero lo que se hizo cayó por la borda ¿verdad? exacto porque al final no queda otra ahorita necesitamos mantener el gasto público para mantener a flote esta economía y así lo están haciendo los diferentes gobiernos a nivel mundial mientras pasa esta crisis sin embargo sabemos que mientras el sector privado esté paralizado los ingresos del sector público del gobierno central también van a estar paralizados y el resto de actividades y del resto de impuestos que se recaudan ¿verdad? en el caso de Costa Rica por ejemplo el impuesto único a los combustibles que aporta una parte muy importante los ingresos de Costa Rica y si la demanda de combustibles se ha reducido cerca de la mitad en estos meses pues el efecto sobre el impuesto único va a ser enorme el impuesto sobre las importaciones a nivel mundial bueno tenemos el efecto de la caída fuerte en el precio del petróleo los ingresos de la caja por aporte los ingresos de la caja por también bajar la base contributiva va a tener un efecto y si mencionábamos que va a aumentar la informalidad pues cómo recuperar los ingresos de la caja en los próximos meses y años para poder sostener este sistema y que yo creo que es el mejor estandarte que nosotros tenemos como país la seguridad social y hay que mantenerlo pero entonces cómo mantenemos esa seguridad social cómo la financiamos ahí hay un reto importante en los próximos años sabiendo que hay una afectación importante en el mercado laboral y en el tema particularmente de la informalidad entonces van a haber que tomar medidas hacia adelante ¿sabe qué me duele? y me quedan solo tres minutos Roxana nos quedan tres minutos pero a mí me duele que hay temas en este país que se pudieron haber resuelto hace muchos años y que se discutieron durante muchos años de todo tipo digamos algunas medidas que se analizaron unos en contra pero durante mucho tiempo hubo aquí extensas y largas conversaciones acerca de X o Y tema X o Y proyecto X o Y iniciativa y nunca se tomaron que si se hubieran tomado tal vez hubiéramos estado un poquito mejor que ahora pero ahora lo que va a ocurrir mucho es que tal vez se va a tener que legislar en medio de la crisis y no es buena idea legislar a veces en medio de crisis porque la premura la presión hace que a veces se aceleren las cosas sin la debida reflexión pero durante mucho tiempo se reflexionó más de la cuenta y no se tomaban medidas ¿qué piensa usted? Yo creo que aquí y en lo que debe primero poner la gente es al país y no intereses particulares ni intereses políticos y cómo beneficiamos a las mayorías muchas veces los que llegan a altos puestos políticos velan por los intereses más particulares y yo creo que aquí deberíamos pensar todos en el bienestar del país la asamblea legislativa ha trabajado muy bien en estos días ha sacado proyectos muy rápido y se ha puesto el sombrero como dicen para poder sacar adelante muchos de los proyectos que requieren la aprobación de la asamblea pero yo creo que esto es un llamado a atención cuál es el país que nosotros queremos es una oportunidad incluso hemos hemos dicho muchas veces cuál es el modelo de desarrollo que quiere Costa Rica cuál es el modelo de desarrollo de Costa Rica porque hemos apostado por ejemplo tanto a la inversión extranjera directa a esta tecnología y dejamos de lado el sector educativo no lo amarramos entonces es oportunidad más bien ahora en medio de una crisis son oportunidades de pensar cuál es ese país que queremos cómo logramos que sea un país con mayores oportunidades para todos y todas que se reduzcan las brechas las desigualdades cómo logramos una política tributaria que sea progresiva realmente para que se aporte a este país cómo logramos reducir las brechas regionales que tenemos ahora en Costa Rica cómo acomodamos ese aparato productivo para que los beneficios del desarrollo lleguen a las a las mayorías de la población cómo reducimos las brechas por géneros cómo reducimos las brechas por sexo por bueno por entre hombres y mujeres y las brechas también por grupos de edad se viene y se vendrá un reto muy importante que sabíamos que la población de Costa Rica se ha venido envejeciendo cada vez hay menos nacimientos y cada vez somos más más mayores y ese ensanchamiento de la población va a ser una mayor demanda de los sistemas de salud por la condición de su edad y además va a ser va a generar presiones adicionales sobre los servicios de pensiones que también como mencionaba la señora que participó ahora si esa persona ha permanecido en la informalidad ya tiene cerca de 55 60 años no va a poder pensionarse no ha cotizado para un seguro de pensiones ahí el estado va a tener que atender a un grupo importante de adultos mayores que se jubilan y no tenían ingresos y entonces como para ir cerrando pero yo creo que ya nos queda muy poquito nos quedan 15 segundos tómenos nada más es pensar eso cuál es esa Costa Rica que queremos seamos solidarios en este momento con aquella población que no está teniendo ingresos si nosotros tenemos ingresos nada nos cuesta desprendernos de un poquito para poder ayudar a esa población hoy ellos lo necesitan necesitan satisfacer necesidades básicas y mínimas y si nos sobra podemos dar entonces más bien pensemos todos los grupos no en qué va a dar el otro sector sino qué puedo dar yo para aportar en esta crisis sabiendo que se ocupan ingresos para estas familias que están quedando totalmente desprotegidas gracias Roxana y gracias a ustedes por acompañarnos aquí en 7 días radio si Dios lo permite los esperamos mañana a las 11 de la mañana en una nueva entrega hasta entonces hasta aquí su cita diaria con el programa especializado en ir más allá de la noticia 7 días radio de lunes a viernes de 11 a 12 en medio día por Teletica Radio 91.5 generamos conversación �s 4 Teletica Radio no 노 como someone ¡Gracias!